Hola, hola mis preciosos y preciosas, bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy te traigo tres opciones de outfit ya otoñales, usando este tipo de como sweatshirts o sudaderas o suetercitos así tipo como sudaderas. Y bueno, pues son delgaditos, pero sí, sí te abrigan algo. Así es que espero que te gusten mis tres opciones. Muchas gracias por tu apoyo, sabes que me puedes seguir por Facebook y por Instagram. Nos vemos en el siguiente video. Bye! Este outfit vamos a estar mezclando lo romántico, lo divertido y lo sexy. Lo romántico con esa sudadera en corazoncitos y lentejuela. Lo divertido con esos pantalones brillantes en tono verde azul que hacen que el outfit sea muy alegre. Y con esos zapatos o sandalias de Steve Madden que le dan el toque femenino y sexy a este outfit. A mí me gusta muchísimo la combinación. ¡Gracias! 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 Ya es otoño pero hay que seguir jugando con los colores. Así es que en este outfit lo estoy jugando con muchísimo color. Con la sudadera en detalles azul marino y rosa de H&M. Los pantalones que son muy brillantes en color son fuchsia de una tienda local. Y los zapatos que son mega cómodos en azul con detalles en rosa de Marshall. A mí este outfit me gusta ya que es muy cómodo con esos colores brillantes aunque estemos en otoño. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta sudadera es de mi favorita ya que con esas rosas, flores están muy lindas por llamativas y eso me encanta. Es de H&M en tonos rojos con unas pequeñas hojitas en verde que se me hacen muy linda. Los jeans son de H&M muy cómodos en este azul que me encanta. Y lo quiero llevar con unos zapatos rojos para que resalte aún más. Este outfit se me hace muy llamativo pero muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!